Nos dé su información, su bienvenida y la definición de la anfitriona, la directora general del Instituto Veracruzano del Deporte, la contadora. En esta ocasión, en representación del Honorable Ayuntamiento de Veracruz, saludamos al licenciado Hugo Sosa Ramón, coordinador de esta ceremonia. En primer término, destaco la presencia de quien viene de una actividad propia de la CEDESOL. ...de reunir a los 160 jóvenes en cada municipio designado y que, bueno, fue a mí, yo creo que... Los jóvenes que son todos ustedes y el resto que son 640 jóvenes, bueno, rebasamos la mesa de Veracruz de ingreso. Tuvimos 690 jóvenes participando en las cuatro CEDES que están tomando sus clases, que están haciendo su entrenamiento y están acudiendo a los comedores comunitarios a recibir sus alimentos. Y en este sentido, pues nos va a dar mucho gusto tanto verlos como en México o verlo, verla, algunas de ustedes o algunos de ustedes triunfando con el Atlético de Madrid en un campeonato.